Son los macizos montañosos, aquí está el recorrido, que va uno ascendiendo a más de 500 metros. Podemos apreciar algunas vistas en este recorrido de ascenso. Con esto nos vamos a dar una idea de cuál es la dimensión. De esta montaña hermosa, preciosa, llena de magia. Aquí ya podemos apreciar este macizo montañoso. Hacia abajo podemos apreciar esta vista también de Tepoxteco. Tepoxteco, 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 Tepoxteco. Y de aquí, aquí está Tepoxteco. Vamos, Ciudad de México está del otro lado. Vamos a seguir con nuestro recorrido hacia nuestro otro emplazamiento también, que es Xochical, ya pasamos en Tepoztlán, nos fuimos a Coaunagua, Chalcatzingo, Coaunagua, Tepoztlán, ahora que nos corresponde es Xochical. Así que agárrense, vámonos directo hacia allá, para apreciar las distancias, Coaunabaca, distancia Xochicalco, hora y media aproximadamente, hasta llegar a esta reserva. Aquí está Xochicalco, aquí podemos apreciar el horizonte. Y pues vamos a ir, acá está Tepoztlán, podemos apreciar, bajamos un poquito, Tepoztlán, Coaunabaca, está hacia este lado. Hasta que llegamos a Xochicalco, vamos a hacer nuestro recorrido. Ahí pues vámonos, en esta es una vista superior, como se ve, hermoso el panorama. Xochicalco, es una ciudad impresionante. Es una ciudad que tiene como característica principal, llama mucho la atención. Tiene una densidad de construcción por metro cuadrado, más grande en Anáhuac o en Mesoamérica. Se encuentran elementos arquitectónicos comunes de esta zona cultural, templos sobre plataformas y basamentos piramidales. Cuartos, espacios cerrados alrededor de patios y de plazas. Edificios con funciones especiales, tales como el Temazcal y el juego de pelota. En esta pista superior podemos identificar justamente cómo la montaña fue trabajada, fue devastada, también muy semejante como se dio en el caso de Monte Albán. Y se dispusieron los espacios abiertos y cerrados de una forma muy particular, muy interesante. Y esto lo podemos también identificar en el siguiente texto. Los espacios interiores tuvieron fuerte desarrollo en la arquitectura de Xochicalco. Consecuencia, se construyeron salones, pórticos, galerías con múltiples entradas. Además, en la construcción de los museos se utilizaron piedras y adobes. Para recubrirlos se utilizó el estuco, mezcla de cal, arena fina, también y agua. Que servía para conservar los materiales constructivos y darle mejor vista al edificio. Como hemos visto para la construcción de los espacios sagrados y también los espacios cotidianos en las culturas de Anáhuac, en el estuco, que era muy importante. También veremos algún video que nos muestra cómo se hace el estuco para tener esto en mente, para tener este conocimiento. Aquí podemos identificar una de estas construcciones con espacio interior, con este estilo de talud-tablero característico de Xochicalco. Espacios, habitaciones internas y plazas. Aquí ponemos un marcador, estela. La característica arquitectónica más frecuente en estos basamentos en la plataforma de Xochicalco consiste en este talud, muro inclinado, coronado por dos muros rectos o paramentos en el que el talud siempre es de mayor altura que los paramentos juntos. También se debe mencionar que en la gran mayoría de los edificios tienen juegos de entrantes y salientes, que juegan una especie de nichos sobre paramento. Bueno, vamos a esta visualización talud, un paramento de esta manera de tablero con un criotihuacán. Recuerden que esta es una de las características que tiene. Este estilo denominado Xochicalco se definió con la intención de también dar, asignar, propiciar una identidad a esta ciudad que representaba un estado con organización, tanto en la mano de obra que realizó cada una de estas etapas constructivas, los ingenieros y los arquitectos, lo que sí denominamos actualmente, los artistas, los sacerdotes, de toda la sociedad participaban para beneficio de este florecimiento, para propiciar la identidad y asignar su sello característico. Y lo vamos a apreciar en la labor la cual también es destacada. Es muy interesante para apreciar estas entrantes y salientes. Va a ser motivo de nuestra siguiente sesión, dar un recorrido por este trabajo bastante interesante que ha realizado el INA, y bueno, en este caso, la FES Aragón, con la reconstrucción tridimensional de estos espacios sagrados en base a elementos que se han compartido, la interdisciplina que se ha dado en estas construcciones ha propiciado también tener otra imagen de nuestra escultura original y así en especial de esta tan importante que es Xochicalco. Aquí vemos esta reconstrucción que nos muestra el esplendor de Xochicalco. Es desimportante conocerlo porque a partir de visualizar esta maravilla, tendremos oportunidad de dimensionar de mejor forma una imagen más apegada a lo auténtico, a lo originario. Ya que la condición actual en la que se encuentran estos templos o estas construcciones es de llamar la atención, por lo regular, la visualización de estas construcciones la vemos en obra negra. No la llegamos a dimensionar en el color auténtico que poseían y cambia realmente lo que es la imagen, lo que es esta descripción de estos espacios. Por lo regular, la imagen que tenemos de esta pigamides, así le llamamos, ese templo de Quetzalcóatl, se puede apreciar en trabajo pero en la reconstrucción también, pero si está gris, podemos identificar las uniones y demás, pero no estaba así, estaba cubierto de estuco y estaba pintado. Entonces, ¿cómo nos cambia la vista? Partimos desde estas representaciones, cómo se han preservado el original, hasta esto, ¿no? Vamos a ponerle color aquí, ¿no? Un estudio serio que propició que en base a a las muestras que tomaron de estos muros se logró identificar el pigmento y me llama mucho la atención, ¿no? Si tuvieran la oportunidad de seguir una misión de geometría sagrada, concreción 3, sagrada 4, muestra 3, el maestro Mauricio Horópez nos comentaba que la reconstrucción de las grecas de Mitla será en blanco y rojo. Aquí identificamos también estos pigmentos, estos colores que nos salen de blanco, la transformación y rojo, la vitalidad. Es muy interesante dimensionar en color nuestros templos sagrados. Es el templo de Quetzalcóatl es representativo, es patrimonio de México, patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1999 y es muy interesante. Ojalá que se siga realizando este tipo de trabajo, lo cual nos da una referencia, nos da una verdadera dimensión, es un acercamiento profundo y hacia encontrar la unidad cultural, encontrar esta facultad de tener elementos en común como es el color de la paleta de colores en Anáhuac y tiene orientación también con los rumbos norte presentado por este color blanco de la transformación del sur es amarillo es la fertilidad del rumbo este es rojo de la vitalidad y el opuesto es el color negro que alude a este lugar donde Sihuatlampa a este lugar donde se esconde el sol y el color del centro es Shoshoki o el color del reverde ese color del serpiente emplumada serpiente hermosa Ketzali también se asocia con este color del centro embargo aquí en la imagen que vemos de la facultad de estudios superiores de Aragón que se encargó de hacer este trabajo en tercera dimensión que veremos en nuestra tercera emisión para que puedan conocerlo descargarlo también difundirlo ya que ha sido trabajado con esa intención de conocer dimensionar y difundir el esplendor nuestras culturas originales en esplendor y su chical con este florecimiento así que con esta imagen vamos a hacer un recorrido y su chica y su chica